Bueno, pues ahora ya se les está repartiendo la comida aquí a los que están sin hogar, a los desamparados aquí en Esquilgo. Es una gran bendición de estar aquí. Realmente les venimos a compartir y dar lo que el Señor nos ha dado. Y pues estamos muy agradecidos, la verdad que fue un momento maravilloso y ya está comenzando a llover. Se esperan 90% posibilidades de lluvia y pues bueno, nos estamos apurando un poquito por la razón de que ya se nos viene la lluvia y soy muy agradecido con mi iglesia porque donó esta carpa, esas luces que se baña allá atrás al fondo y algunas otras cosas que nos han donado, mesas también y bueno, espero que les guste este video y por lo menos dale una manita hacia arriba y si no te gusta, pues de todas maneras, gracias, ¿no? Pero aquí estaremos, este, esto es parte de lo que hago todos los viernes, no solamente se trata nada más del trabajo, pero bueno. Hey, what's up, Cory? What's going on, man? Oh, qué.